Me tranquilizas con lo del tanga, tío. O sea, me hacías ganar que te enseñara el tanga. Mi tiempo libre, mis aficiones... Qué buena pregunta, no me lo habían hecho nunca. Siempre acaban preguntando fútbol y fútbol. Pues mira, voy a ser sincero. Mis dos pasiones son mis dos hijos. Mi hijo Joel, que el tío va a hacer ya 17 años, y mi hijo Luca, que va a hacer 8. Son mis pasiones, a lo que dedico al final mi tiempo libre, el poco que tengo. Y desde hace ya mucho tiempo para aquí, ser feliz, tío. Ser feliz. Me apetece mucho ser feliz, vivir el día a día. Y disfrutar de mis hijos, de mi actual pareja, de Ada. Vivir el día a día. Y entonces, mi tiempo libre lo dedico a ellos, a intentar viajar, a coger el coche, irme, yo qué sé, a tres horas de aquí, pasar el fin de semana con ellos, a ver cómo juegan a fútbol. Mi pasión, ahora mismo, es intentar cada día que me despierto ser feliz y que mis hijos sean felices. Esta es mi pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!